Agárrense que parece que la guerra entre Kazoo y Belinda por las carnitas de Cristian Nodal ya empezó, así como lo escucharon. Resulta que la argentina madre del hijo del cantante sonorense ya reaccionó a la nueva canción de la Beli, donde le tira tremenda tiradera a su amado. Al menos, eso es lo que ha dado a entender después de que publicara una historia en su cuenta de Instagram, donde pone una foto de la abuelita del Titanic diciendo que han pasado 84 años. Inmediatamente los fans y seguidores de ambas famosas especulan que Kazoo le estaría diciendo a Belinda que sigue con el mismo choro mareador y todavía no supera a Nodal después de tanto tiempo. Aunque bueno, lo curioso es que ella también se tardó en reaccionar porque la canción de la Beli ya lleva 5 días. Pareciera que los celos de Kazoo ya despertaron ahora sí y estaría callando a la bélica. Y parece que la tiradera y el pleitazo se va a poner bueno entre estas dos mujeres, pues una defiende a su amorcito y la otra estaría destapando sus malos tratos pero facturando. ¡Ay, qué escándalo! Soy Marisol Camacho con el chismecito del espectáculo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.